Música Ay, primona Hey, que tal amigos de YouTube, como están, como se encuentran Pues la verdad papi, mira yo Yo me encuentro, ya verás, ya verás papi Emocionado, feliz Nah, pues al 100% pues Estoy haciendo la visita para Yura Estamos yendo a conocer El pueblo de Yura El pueblo antiguo de Yura Y donde está la iglesia Su municipalidad y todo eso Cabe resaltar que aquí la gente se dedica más a la agricultura A su ganadería Y pues no anda, digamos, pues en su casa O sea, no, se van Y bueno No estoy solo, estoy acompañado de mi hermano Papi Ahí está Bueno Vamos Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Mucho, mucho más tarde Tres horas después Tres horas después Puedes darle Mi marido, mi marido Hay blancos, hay perros Hay blancos, hay perros Hay blancos, hay perros Hay blancos, hay perros Decepcionado, triste y molesto También, empatado Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Porque mira Mira lo que ha pasado acá Está cerrado temporalmente De las piscinas Los pozos de acá de Yura Por el mantenimiento Que le están haciendo Yo vine con la intención Y este video Es más, este video iba a ser Baños de Yura Iba a llamarse así El título iba a llamarse Baños de Yura O baños termales de Yura Y todo eso Pero ¿Qué? ¿Qué hago? Que ya les mostraré Desde acá arriba Cómo es Visiten Este lugar Es muy hermoso Porque yo vine Cuando estaba operativo Y no había pues esto Recomendable El pozo 1 Que está En el hotel Y me voy Porque Hay mucho mosco Mucho mosquito Y pues No, estoy molesto En serio Estoy muy molesto Muy Muy enojado Tal vez no se nota Por la mascarilla ¿No? Pero estoy enojado En serio No hay pozos O sea ¿Cómo se va a llamar Este video ahora? Ya Va Vámonos 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 Deji Vámonos Claro que Es bonito Es bonito Yura es bonito Pero ¿Qué le pongo De título ahora? No No está bien No está bien Ahora me voy Me voy Ya me estoy yendo Adiós Chocala